En esta Navidad de Merco estamos de regalo Aguacate en maya pieza o lechuga roma en la pieza a $19.99 cada uno Pierna con muslo de pollo a $20.50 el kilo Y chuletón de res, tibón o top cirlón a $169 el kilo Vigencia el 5 de diciembre ¡En Merco estamos de regalo esta Navidad!